Este es uno de los miradores turísticos que podemos ver gran parte de los precipicios, ¿verdad? Del bosque, del pital. Lamentablemente no sé qué sucede con este mirador, que todo el tiempo que venimos está de la misma manera. Miren, es realmente horrible que pase este tipo de cosas. Probablemente sí los perros ayuden a regarla más todavía de la cuenta, pero las autoridades deben hacer algo también al respecto, la ciudadanía de igual manera, ¿no? Tirar la basura para no causar este tipo de situaciones y más cuando es algo turístico, pues, porque es realmente incómodo bajarte acá cuando está lleno de moscas y lleno de basura, ¿verdad? Así que cuidemos nuestro medio ambiente, no tiremos la basura en cualquier lugar, tirémosle en los basureros y ven, están vacíos y también, pues, a las autoridades, ¿verdad? Tanto turistas, ciudadanía, como a las autoridades que les corresponde. ¿Por qué mi esposa, mi hija, mi esposa, no? Mi hija esposa, ¿dijiste? Sí. Va a cobrar aquí esta y un dólar que la voy a ir viendo. Ya la probé. Ya le metió la olla. Ay, de papaya, de fresa, de melocotón, de mango. Compramos una miel de abeja que tiene adentro el panal. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? El panal. Es la tera. ¡Peregazo! El chumelito. El chumelito. Y vamos a arrancar un pedazo. Ah. Está simple. Simple, la miel de abeja. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por siempre vernos. Si no se han suscrito, hágalo en este momento. Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos un nuevo video. Además de compartir, comentar y dar su like. En este momento vamos a ingresar a este hotel. Y yo sé que muchos se van a preguntar, ¿y qué hay ahí? ¿Qué hay? Y eso es lo que precisamente venimos a mostrarles. Pero dentro de todo lo que tiene para nosotros, está aquí el columpio Buenavista. Considerado el columpio más grande de El Salvador. Así que no se queden y vamos. ¡Vamos! Lanzarse. Era el columpio. Yo sé que una de las preguntas que han de tener es ¿dónde está ubicado? Bueno, nos encontramos en el sector de Miramundo, aquí en Charatenango. Y es exactamente en el hotel Buenavista, en donde se encuentra. ¡Vamos! 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 Buenas 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 directo a la nave empieza a ir a apagar se va a sonar se va a sonar se van a وزar, no se va a teal ¡Esto va a leonar! Se tiró de Malacatipán De la cascada Les presento a Fernando y a Joshua Ellos son los primos temerarios Que hoy, pues sí, se sacrificarán Ellos cuando fueron al salto de Malacatipán Se tiraron de la cascada Tiene más de 12 metros de alta esa cascada Y se lanzaron hacia la poza de agua color turquesa Tienen un video, ¿verdad? Lo tienen en sus redes sociales Para contrataciones Y ahora Vas primero Hoy va primero Vamos en este momento Hacia la cascada principal Vamos a pagar el ticket Cuesta 3 dólares Nos entregan el ticket y regresamos acá Para que ya nos pongan el arnés Y todo listo Todo el equipo Para podernos lanzar Pueden ir a la cascada Vamos a pagar el ticket y regresamos acá ¡Pueden ir a la cascada! ¡Pueden ir a la cascada! ¡Pueden ir a la cascada! ¡Vámonos! ¡Albiosa! ¡Cerviosa! ¡José Antonio! ¿Deberías atinarte? ¿Qué se siente? ¿Dónde te vuelas? ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Súper! ¡Súper chivo! ¡Me siento súper chivo! ¡Qué está sintiendo! ¡Ay! Ni la había visto! en estos momentos ahí donde me ven toda valiente esperando saltar hacia el vacío yo puedo decirles que he sido siempre muy buena en esto de los deportes extremos, pero debo admitir que minutos antes tenía muchos nervios el momento en el que todo estuvo listo el arnés colocado y yo bien sentada en mi lugar, inició una de las mejores experiencias que he vivido, saltar en ese columpio te hace sentir como que volás por los aires estar justamente en ese lugar sintiendo el aire frío, el olor a pino y sobre todo esos paisajes maravillosos te hacen sentir en serio que sos un ave lastimosamente cuando yo me tiré había una niebla muy espesa que no me permitió ver todo el paisaje hacia abajo pero cuando no hay niebla eso ha de ser sumamente más divertido y sobre todo emocionante y es así como pude tachar un punto más de mi lista de cosas por hacer ¿Quieres saber más sobre el lugar que alberga al columpio más alto de todo el salvador? Bueno, el hotel de montaña Buenavista está ubicado en la zona alta del departamento de Chalatenango en el cerro Miramundo del municipio de La Palma está orientado al rubro del turismo en el área de servicios de hoteles y restaurante espera albergar a toda aquella persona que desea disfrutar de la montaña cuenta con tours locales hacia el cerro El Pital río Zumpul sembradillos de flores de altura y hortalizas y también cuenta con un restaurante en el que podrás disfrutar de buena comida Hotel de montaña Buenavista es un excelente lugar las personas te reciben amablemente además las cabañas son muy cómodas y tienen su propia chimenea lo cual les da un toque diferente los baños son muy aseados hay agua caliente parqueo amplio y es pet friendly el dueño mantiene a tres perritos sus nombres son Niebla, Lala y Acerrín el lugar cuenta con vistas espectaculares al volcán de Santa Ana Cerro Verde el volcán El Chingo y volcán de San Salvador y por supuesto como todos sabemos al columpio más alto del país al otro lado de la calle cuenta con un anexo que sirve para área de camping y esparcimiento y bien amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video además de dar like compartirlo con sus amigos y dejar su comentario recuerden que soy Priscil Guerra y que ustedes y yo nos vemos en el próximo destino bye